Pocatelulitas, aquí Missit, bienvenidos a un nuevo videito de Pokémon World Hoy vamos a estar viendo en vivo, más o menos, qué es el tema del Merch, ¿no? Porque, a ver, ya salieron los primeros Merch del juego Y, pues, tiene sus pros y sus contras Porque hay muchos que se andan quejando, hay otros que no A ver, les muestro A ver, esta cuenta no es mía, es la cuenta del señor Juan Frías A ver, hoy me dijo, New, puedes usar mi cuenta para hacer este video que estás necesitando Para poder explicar los Merch desde el comienzo de los servidores Ya que se hicieron hasta el servidor de 170, 180, no sé hasta qué servidor era exactamente Y, pues, como estoy en el 222, no pude participar de él Pero aquí sí podemos verlo, ya que tenemos la cuenta, obviamente, de nuestro amigo Empecemos a ver todos los pros y luego los contras que tiene el servidor Desde un comienzo, como todos saben, teníamos problemas En el tema de que, por ejemplo, los eventos de Raze and War No había gente Lo teníamos que jugar, efectivamente, solos En el caso de que no hubiese gente jugándolo Es más, ya me sirve el actual, que es el 222 Creo que lo jugamos 4 personas Y el resto solamente se conecta a agarrar recompensas Jugar las misiones, romper las pelotas en el Divest Base Incubation Y nada más Porque después les juro que no hacen nada Pero te pueden atrapar Pokémon, te pueden joder Te aparecen en eventos fantasmas, como por ejemplo el de Salmon Y después desaparecen Es como, no sé de dónde mierda salieron No sé cómo aparecieron acá Pero ahí están, están en todos los eventos Que más o menos salen En el primer puesto ya te meten como 7000 puntos Y te quedas como What the fuck? Si vos no entrás nunca ¿De dónde saliste, fantasma? Bueno, esas cosas suelen pasar Entonces, creo que en el counter de lo que sería Raze and War Es demasiado positivo de que hayan metido un merge También desde el comienzo, como saben Empiezan a jugar Ponele 100 personas, 200 personas A un servidor Y de esas te deben quedar contando 10 personas con la mano A veces te pueden quedar 20 como máximo Y la verdad que es muy triste porque muy poca gente lo juega Es más, en sus servidores pueden ver una parte de incubación Y supongo que por ahí 7 u 8 personas deben tener un Pokémon de incubación Después el resto no lo tienen Entonces es como, bueno, a ver qué hacemos Ahora también cuando vayamos a lo que sería Como es la Raze and War Yo creo que va a estar bastante bueno Porque antes luchábamos contra Como eran 8 servidores Sí, exactamente, 8 servidores En cambio ahora Van a hacer la fusión de 4 servidores Contra otras 7 fusiones de 4 servidores O sea, van a hacer 8 grupos Que tienen 4 servidores dentro Que sería un equivalente a 32 Si mis matemáticas no me están fallando O sea, antes luchábamos 8 servers Y por ahí luchaba uno que otro Ahora son 32 Es una bestialidad Y yo creo que ahora sí La Raze and War va a estar re peleada Va a estar mucho mejor Aparte en todos los servidores Siempre hay un top 1 o top 2 que la rompe Y la verdad que se va a venir Bastante, bastante buena Los contras, sí Hay que decirlo Porque son muy importantes Es que Divina vez Incubation, por ejemplo Ahora cambió el top 1 Fíjense que si entramos aquí Y vamos al Mega Mewtwo Vamos a poder encontrar Que Sir está primero Y el resto está bajando Es más, Sasuke está quinto Y yo me acuerdo que hoy subí un video De él quejándose que lo habían bajado Pero terriblemente Y yo como Sí, man, te entiendo Pero bueno, son cosas que pasan Y aquí ya al estar con Zed Es como que más o menos Ya se vuelve un problema Ya saben cómo es Zed Aquí ya también lo tiene Zed al migajo Y en caso de Dark Wings Pues también está primero Entonces todos los que estaban primero Actualmente Lo van a tener segundo O lo van a tener en otra posición Y fíjense que ya no tienen el 22% bonus Sino que lo tienen en 15% Por lo cual Baja el poder de su Pokémon Así que si ustedes estaban No son Cachers O no son muy Cachers Y estaban subiendo a todos los Pokémon Suban principalmente el que necesitaban Sin embargo Hay otra cosa que veo muy positiva Y es que El Mega Mewtwo por ejemplo Queda con la forma Janie A ver Y dice acá 22% No entiendo por qué dice 22% Cuando en realidad Es el 15% Pero por ahí es que Están respetando Quienes estaban primero En cada servidor Y creo que si lo hacen De esa manera Va a estar buenísimo Porque él puede seguir Con el 22% Sí, el 22% Como discreto No sabemos en realidad Si le han bajado al 15% O no La verdad que yo no me acuerdo Cuánto poder tenía Su Mewtwo Pero bueno Esperemos que no se lo hayan bajado En caso de que no se lo hayan bajado Es un golazo esto Así que Esas son cositas Que hay que tener en cuenta Luego cuando me hagan A mí con otros servidores Voy a sacarle fotos Para poder ver Si realmente te bajan el poder o no Y espero también estar En top 1 No me gustaría poder estar En el top 2 Top 3 La verdad que me dolería Bastante Bajar tanto El potencial Del Mega Mewtwo Así que Espero de que O se mantenga Los servidores O que no salga Última O sea que le dejen Los primeros puestos Porque realmente Yo le empecé a meter Un montón de Chocolatitos Y puntitos A otros Pokémon Y al Mewtwo Lo dejé ahí tirado Y ahora empecé A subirle de vuelta Pero es que te agarra Una Uff Un miedo Otra cosita Es que si vamos Al evento de Summon Podremos ver De que Ahora están Todos los servidores Fusionados O sea Si estabas feliz Que estabas primero Bueno Ahora no estás primero Porque fíjense Punkibun por ejemplo Está primero Luego Limon Después Seed Inside Hay un montón En el top Y pues Si estabas primero Ahora Obviamente No estás primero Ya hay gente Que está vendiendo Su cuenta Como es Yo sin cuenta Hay mucha gente Que está Muy descontenta Con este tipo De eventos En fusionar Los servidores Pero bueno Tienen que pensar De que ahora El servidor Va a estar más activo Si vamos a la parte De Alora Para poder comprar No sé Cristales Z O algún Suit O Pokémon O Plex O algo Seguramente Vamos a encontrar Un montón Y eso realmente Está muy bueno Porque no dependemos De un conserver Es que ya te va a salir De una A ver si Si están vendiendo Algo interesante Ahí están vendiendo Un Victini No es interesante A ver me da igual A ver si acá Están vendiendo algo Pues no En este servidor Me parece que no están Vendiendo absolutamente Una mierda O al menos No se conectaron mucho O la mayoría Agarró y dijo Pues a vender la cuenta Ya fue Así que bueno Esas cositas Hay que tenerlas Muy muy en cuenta Porque La verdad Que era feo Siempre tener que esperar Otros servidores Para poder encontrar Gente que te venda cosas En cambio Al haber mucha más Gente activa En tu servidor Pues se hace mucho más Como es Más divertido Puedes conseguir Cosas más fácil Si es una putada Que vas a luchar Con un montón de cosas También cuando haya El cross server Para poder agarrar Un pokémon En las islas de Alola Pues te vas a tener Que agarrar De los pelos De cualquier lado Porque va a ser imposible Te vas a quedar Calvo Calva Porque no vas a poder Atrapar los pokémon Porque si antes Te molesta Van 4 o 5 Para tapar un celebi Ahora te van a molestar 20 O sea Esa es una puta realidad Realmente muy molesto Y son cositas De que se van a tener Que estar adaptando Así que los nuevos servidores Ya saben Cuáles van a ser Las contras Que van a estar teniendo También otro problemita Serio que va a haber Es el tema De los gimnasios ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora los gimnasios También se fusionaron Y obviamente Siempre va a haber Un top 1 Y en este caso El top 1 De este servidor Es Sid Ahí lo vamos a ver Estamos Dos, tres Y bueno Mira Creo que está Sasquui Sí Está Sasquui Pero mira Te tengo que decir algo Sasquui Sé que vas a subir un video O me vas a insultar O algo Sorry But Juan Tell me Please Attack Sasquui I need The second Position Because I need I need ¿Cómo se llama? Rainbow Hells ¿Sí? Le estoy diciendo Por si llega a ver este video Porque sé que Sasquui Mira mis videos ¿Sí? Me sanipea Yo sé De que Él quiere Estar en la segunda posición Porque habían quedado Como vos primero Y yo me quedo después Para que puedas conseguir Diamantes No sé qué Así como amistoso Pero actualmente Con el cross server Y lo tiene un poquito Jodida Entonces me dijo Pues atacalo Y pateale el culo Y dije Pues obviamente Vamos a pateale el culo Así que vamos a ver Una peleita Contra Sasquui A ver que Quedan de ver Cómo le destrozamos el culo Pero es que de verdad Esto también va a ser un problema A ver quién va a estar primero En el gimnasio principal Así que si no subiste bien Tus pokémons Ahora te vas a arrepentir Y vas a estar llenando Toda la noche Porque vas a decir Joder Mi equipo Es una puta mierda Y sí A ver que no te puedo decir Que no Si vos no los pudiste Vuelvear rápido Y no hiciste la cosa Como debías Ahora la vas a sufrir Y demasiado Y es feo Sí Pero bueno ¿Era necesario hacer este Merge de servidores? Yo creo que sí Creo que estábamos Sufriendo muchísimo Con esto de que Los pokémons No estaban ¿Cómo es? Los pokémons no Que no había nadie Vendiendo absolutamente nada Era muy molesto También el tema De la Raizen War Para mí era Re contra molesto Muchísima gente Lloraba De que tocaba Contra los servidores De Pi2Win Y ahora Estamos luchando Pi2Win Y Free2Play Mano a mano Y igual Se siguen quejando Se siguen llorando Pero bueno A ver que las cosas Tenían que pasar En algún momento Sucedieron ahora Y yo estoy bastante feliz Yo sé que A muchos Les va a perjudicar Tal vez A mí me perjudica En un futuro Con dado A fusión de servidores Pero es que Era algo necesario Que se tenía que hacer Para que el juego Siga creciendo Así que Yo creo que está Bastante bien Está bastante correcto Y nos tendremos Que adaptar A todo esto Y armar Buenos equipos A tratar de mejorar Lo máximo posible Para que estas personas Que tienen mejores cosas Que uno Porque son más Cachers Podamos llegar A hacer el frente Porque yo me encuentro Por ejemplo A Fear Imagínense Imagínense Así nomás Solo Me sale Fear Que está en mi servidor ¿Yo qué hago? Me sale Blue En contra O sea Junto a mi servidor ¿Y yo qué hago? Es que el top 1 No lo tengo Pero ni por joda Entonces bueno Son cositas Que tenemos que poner Bueno También puedo mencionar A Game Puedo mencionar A Puchos A Jantier Y no sé Estaría bastante peleado Que seguramente Me unen con ellos Pero No lo sabemos Y pues realmente Se va a sentir bastante Otra cosita Es que los cross servers Ahora Al estar así Como todos fusionados Se va a ver Mucho más La diferencia Como que no va a estar Todo un servidor Todo parejo Sino de que Va a ser Totalmente diferente Ya que vamos a estar Atacando a otros servidores Que sean más antiguos Por ahí vamos a estar Luchando contra el servidor 400 y algo Y eso realmente Va a estar bueno También Es como que Yo que sé Va a estar bueno Va a ser divertido A ver Me dijo que me dejaba Todos los mails Para ver Si llegan a algo Como ven No dieron nada En los mails Así que directamente Agarramos las cositas Y vamos a ir A lo que sería Actividades ¿Por qué? Porque metieron Lo que sería Un evento de merch Y me van a preguntar ¿Qué mierda es el evento de merch? A ver Gold coin Y estamina por 2 Pero nosotros Tenemos el gold coin Y estamina por 2 Del otro evento Mi duda es Si fusionarán Los dos gold coins Y estamina por 2 Como saben Ahí se activa Y si vamos Al de San Valentín También lo tenemos ahí Entonces es como ¿Se unirán los dos? No No se unen los dos O sea Los re cagaron No se unieron los dos Joder Que hijos de su madre Si nos estuviese dando No sé 60 o 80 Bueno está bien Pero es que Les está dando Exactamente lo mismo No se han fusionado Los eventos de gold coin Y estamina por 2 La verdad Es como Que cagada En serio Es muy molesto Y nos pusieron Estas cositas de stage Que vamos a ir Ganando cosas A medida Que vamos avanzando No sé exactamente Qué cosas Y si es difícil La verdad Que no tengo ni idea Porque me salen estos Pokémon de mierda Creo que es uno De los eventos Primarios del juego Después de Como que desaparecieron Vamos a ver esto Más o menos Para ver cómo es Yo creo que lo puede jugar Él sin ningún problema Ahora lo hacemos Para verlo Para testearlo Pues sí Ahí está Y a medida Que vamos avanzando Nos va a estar Dando diferentes recompensas No sé hasta que stage Se puede llegar a seguir Estaría bastante bueno Saberlo Pero lo dejamos ahí Porque no tenemos Ni idea Y pues tampoco Se lo quiero jugar Y después que él me diga Che Me estoy cagando de mole Porque me sacaste Toda mi diversión Que tenía Así que se lo vamos a dejar Bueno El gimnasio Fíjense de que También está ahí Fusionado No sé si el caso De las ligas Están fusionadas Igual en la liga Actualmente No es como que haya Una gran diferencia Es como si se mete En la liga A decir o no Es como No sé cómo funcionará Actualmente Las ligas No tienen un evento Específico Para decir Somos las mejores De momento Así que tampoco Es como muy valioso Luego metieron El tío Factory Que yo no lo veo Demasiado bueno Lo que han metido Fíjense Vamos a una parte De intercambios Tenemos dos piedritas Protect y Tenacity Que realmente Pues está muy igual No importan Y tenemos Estos Pokémon Que si el Mega Marshadow Y el Mega Diario Los recomiendo 100% El disponible El Kiogre Está bueno Pero tampoco tanto Y Tenemos al Mega Snorlax Que el Mega Snorlax Más que nada Va a funcionar Si lo tienes Con una alta Probabilidad De control Si no tienes Una alta probabilidad De control El Snorlax Pues no estunea Nadie Se estunea Al mismo Y se pone a llorar Ya todos saben Cómo funciona El eventito En el cual Tenemos que comprar Un par de cositas Para poder Entrar al evento Donde está la parte Del shop Aquí están los paquetes Tenemos el paquete De 2 dólares Que realmente Está muy bueno Que es las llaves Las 6 llaves Con los 6 cofrecitos Que está realmente Muy bien Yo lo veo Y digo Pues está bien El evento No está caro Luego podemos Comprar Los paquetitos Estos De 5 dólares Para poder conseguir Estas 10 camisetas Que obviamente Ya se ven De aquí Con 5 dólares Y gastando 1000 rainbow Pueden llegar A conseguir Lo que sería El Snorlax Luego para poder Conseguir otros Pokémon Pues se puede gastar Entre 60 70 Así solamente Utilizando rainbow Que serían aproximadamente Unas 6000 O 7000 Rainbow Así que si tienes suerte Te puede llegar a salir Las 400 que necesitas Para poder conseguir Uno de esos Pokémon Soulink Bastante poderosos Cheatados En caso de Marshadow Bueno No es un Así Se hace un Soulink También Así que Espera ¿Qué iba a decir? No sé ¿Qué iba a decir? Pégame Pégame Otra ventita Que pusieron Es el Exchange House Que pues Es haciendo escenarios Vamos a ir Consiguiendo Estos Bounchers Y los Bounchers Se pueden Cambiar Por diferentes Items El Tamespace Me parece Un robo Así que Ya no Lo cambiaría Pueden Aprovechar A conseguir Pokebolas Pueden Conseguir También Lo que serían Las Silver Coins O pueden Sacar Los Limit Summon Ticket Así que Pues Ahí tenemos Lo que sería El evento Del Merch Y Algo Por último Que han metido Es que Si nos Vamos A la parte De Mail Aparte Que tenemos Un Server Merch Y tenemos Para Comprar Estas Cositas ¿Sí? A ver ¿Qué es esto? 4 Comida Y 100 K Me A ver No es Estar caro Sabiendo Lo que Van En Los Chocolates Pero Me Pero Si vamos Al pase De Fundación Tenemos El Server Merch Fundación Que sale 50 Dólares Y se juega 14 Días ¿Qué premios Te da? 5 Limit Summon Ticket Tenemos Estas Cajitas Que te Están Dando Lo que Serían Los Training Manual O Short O Sele Ride Acá Cada uno Se Bueno Te Sigue Dando De Estos Para Poder Seguir Sacando Libritos Te Dan Un Disco The Good And Ever Red Sword Si Es Un Libro Bastante Bueno Y Bastante Caro Te Libro Que sale 100 Dólares Que Te Vale 10 Si Esperas Un Mes De Por Medio Más O Menos Que Te Sale El Pase Mensual Tenemos Los 8 Ores Si Los Carboncitos Para Poder Subir Los Play Tenemos Un Ditto De Los Especiales Que Es Para Poder Subir A Un Pokémon De 11 Estrellas A 12 Estrellas Solamente Con Este Ditto Y Tenemos Lo Que Sería También Un Pokémon Que Nosotros Elijamos Con Value De 60 Y Nos Va a Salir Con La Naturaleza Al Nivel 5 Así Que Podemos Seleccionarnos Por Ejemplo Un Pikachu Y Le Ponemos La Naturaleza Que Nosotros Queremos Menos El Mega Brave Y Eso Es Algo Que Duele Un Poco Pero Bueno Son Cositas Que Pasan Así Que Ese Es El Evento Que Pusieron No He Visto Otro De Momento Pero La Verdad Que Me Gusta Me Gusta El Salvador Mesh Estoy Esperando Que Aparezcan El Mío Para Ver Que Donde Igual Creo Que Tendría Que Subir Un Poquito El CP Porque Supongo Que Me Van A partir Algunos Algunos Que Estén Subiendo Bastante Aunque Digamos Que Dentro De Y Enseñarle A Todo Lo Que Sería Un Merch Server Poder Ver Más O Menos Cuáles Son Los Pro Y Contra Ya Saben Son Cosas Que Van A Pasar Cosas Que Vamos A Seguir Avanzando Se Hizo El Cros Server Hasta El Servidor 185 Así Que Supongo Que En La Próxima Cámara De Cros Server Me Va A Para A No Se Si Venguar Contra Alguno Del Servidor Que Este Por Ejemplo Hasta El 185 Porque Van A Ser Cuatro Servidores Contra Mí Y Realmente Creo Que Voy A Llorar Muchísimo Y Es Algo Que No Nos Conviene Sería Del Grupo 1 Al Grupo 40 Que Sería El Servidor 1 El 185 Estaría Genial Que Luchen Entre Ellos En El Cros Server Son 40 Grupos En Total Son 5 Cross Server Diferentes Que Pueden Hacer Y Luchar Entre Ellos Y Luego El Resto De Los Servidores Aparte Porque Si Nos Llegan A Meter Con Ellos Son 4 Servidores Contra 1 Y Créanme Debe Ser Una Masacre Increíble Va A Ser Una Guerra Imposible De Ganar Si Así Que Bueno Vamos Dejando El Lidito Por Aquí Espero Que Pongan abajo En los Comentarios Que Les Parece El Tema Del Cross Server Si Como Es El Merge Server Si Les Gusta Que Otros Pro Y Contra Pueden Llegar A ver Porque A ver Que También Vamos A poder Tener Nuevos Amiguitos Vamos A poder Agregar Por Ejemplo Aquí Al Señor Seed Así Que A ver Si Se Puede Me Encantaría Me Encantaría Poder Ver Si Se Puede Agregar A Seed No No Me Aparece Todavía Pero Podemos Buscarlo A ver El Señor Seed Déjame Déjame Agregarlo Ahí Está Era Con 2D A ver No No Ahí Está Ahí Está Mirá 5 Millones 5 Millones De Poder Y Lo Podemos Agregar 292 De Training WTF 106 De Lo Todo Así Que No Va a Haber Ningún Problema Creo Que Lo Vamos A Hacer Antes De Despedirnos El Video Porque La Mayoría Va a Querer Saber Cuál Es El Equipo Top 1 Que Está Utilizando El Campeón Seed Si El Campeón Porque Actualmente Creo Que Es Uno De Los Jugadores Más Poderosos De Todo El Juego Indiscutible Un Garchon Con 868 Miren Más O Menos Como Lo Tienen Creo Que Ya Lo Habíamos Mostrado Anteriormente En Un Video Pero Lo Mostramos De Vuelta Por Las Dudas Ahí Está Lo Tienen Stage 43 Vamos A Lo Tiene Con Rekkles Lo Tiene Con Lo Que Serían Las Escamadragón Que Son Las Que Yo Utilizo Lo Tienen 5 Estrellas El Platelet Gemario Del Enano Saben Lo Que Debe Pegar Este Enano Es Que Padrastro Borracho Un Poroto También Tiene El Rayquaza Ahí Lo Tiene Con Guardian Me Parece Perfecto Lo Tiene Con 4 Bueno Es Rulo Que No Tenga Con Como Es Mega Brave 5 Me Esperaba Así Al Pokémon C Ahora En Gior Que Tiene Guardian También Lo Tiene Este Bueno Y Más O Menos Pueden Ver Que Es Lo Que Tiene El Señor Este No Tiene Megadialga Una Total Mentir Lástima Porque Si Tiene Megadialga Sería Imparable Y Fíjense Que Lo Estoy Utilizando Con Mystic Water También A Sus Principales Equipos Y Con War Spirit Para Que Meta Un Poquito Más De Bart Así Que Bueno Espero Que Les Haya Gostado Mucho Lo Que Sería Este Videito Para Poder Aprender Un Poquito Del Merge Como Les Dije Comenten Abajo Por Favor Y Díganme Que Les Parece Si Le Gostaría Un Merge Que Adiós